La gente puede comentar Pero para mí eso es normal Y no se puede evitar Lo que te quiero demostrar Es que al ponerte en mi lugar Quizás llegues a aceptar Mi personalidad Soy realista, la movida artista Y eso es parte de mi personalidad Ser diferente fuera de una pista Y eso es parte de mi personalidad Soy realista, la movida artista Y eso es parte de mi personalidad Soy diferente fuera de una pista Y eso es parte de mi personalidad Lo que yo empiezo la conocí por medio de amistades Le monté conversación medido a sus redes sociales Pero algo me decía que ella es diferente Tiene los ojos verdes y no son lentes Yo estaba con manga larga No se dio cuenta que estoy marcado Gafas puestas para disimular los ojos colorados Se cree el flow de nene bueno Pero se me pone fea Cuando se entera que soy otro caco que rapea No generalices, yo canto lo que pide la gente Las prendas y las retro son parte de este ambiente Mayri es uno, Alejandro es diferente No te dejes llevar por la película que inventa en todos los temas No seas parte del montón que se la cree Ni hagas caso, mejor déjate llevar por lo que ves Yo estudio trabajo, también tengo aspiraciones Y otra personalidad que solo vive en las canciones A Mayri es el que habla de los rifles y los clavos De mi personalidad Ella es hermosa, tiene clase Yo lo que tengo es el flow Por eso lo pienso antes de ponerme la green glow Yo lo que pido es paciencia También la permanencia Pa' estar contigo sin que te importen las apariencias De un break pa' demostrarte que te cuesta Que tengo educación, que tenga una gorra puesta Trato de convencerla pero se molesta más Cuando me ve con costo piqueteando en el ciclase Que viste no soy yo, el que viste es el personaje O Mayri es el que se la vive pa' que todo encaje No, dice que yo soy el problema Le gusta esta parte, yo ya la que interpreta los temas Entonces dime, ¿cómo lo resuelvo? Yo fui el que lo cree y pierdo una parte de mí si lo disuelvo O Mayri canta, pa' que Alejandro cobra un sueldo Y él escribe pa' que O Mayri se plasma En todos los recuerdos de ese público De esas masas que se identifican Yo soy como cualquiera, no sé por qué te complican Nunca asocian las dos personalidades de un artista O Mayri es una novela, yo solo soy un realista La gente puede comentar Pero para mí eso es normal Y no se puede evitar Lo que te quiero demostrar Es que al ponerte en mi lugar Quizás llegues a aceptar Mi personalidad Yo soy realista, la movie de artista Y eso es parte de mi personalidad Ser diferente fuera de una pista Y eso es parte de mi personalidad Yo soy realista, la movie de artista Y eso es parte de mi personalidad Yo soy diferente fuera de una pista Y eso es parte de mi personalidad Ponga atención Ponga atención Así me conociste Así me aceptaste Y así me tienes que querer Con todos mis defectos Como quiera, tú eres la única que está ahí conmigo siempre Tú eres esa Sea famoso o no Te amo, bebecita Un beso Farro Almighty, Almighty Baby, Cargo Fever Music, From Miami, Charo, Torres, Fanto, Luisito Elvirus, Chris Wanda, Labia La Fuerza, yo siempre ando con custom, yeah. Oye, yo iré buscándote, prepárate, que yo quiero hacerte mía, dime qué vas a hacer, no esperas.